Los centros educativos públicos y privados que abrieron están respetando el protocolo de bioseguridad. Garantizar el bienestar de la salud de los docentes y alumnos es la prioridad del Ministerio de Educación, por lo que la titular de esa cartera aseguró que las clases semipresenciales se desarrollan bajo todas las medidas de seguridad y que no se han registrado inconvenientes en los más de 3.000 centros educativos entre públicos y privados que abrieron sus puertas. Nosotros con el Ministerio de Educación nos hemos encargado que todos los centros educativos públicos con permiso para abrir cuenten con los insumos de bioseguridad incluyendo las mascarillas. El primer centro educativo que yo visité, el primer instituto, prácticamente habían llegado todos los esperados y las aulas estaban exactamente como nosotros las deseábamos, al 50%. Y en apoyo de los estudiantes, tanto del sector público como privado, el Ministerio de Educación inició la distribución de más de 3 millones de libros de matemática, lenguaje y literatura para educación básica y media. Para beneficiar a todos nuestros estudiantes con esos libros de texto hemos hecho una inversión estratégica de más de 3 millones de dólares. Hemos priorizado proveedas gratuitamente de libros de texto estudiantes de parvularia, desde parvularia y libros de texto de matemáticas y lenguaje, literatura a más de un millón de estudiantes. Una de las visiones es promover el estudio sin ningún costo en los niños y adolescentes, lo que garantizará la continuidad educativa para todo el sector. Viene a incrementar las capacidades para poder comprender mejor los conocimientos que deben tener y las competencias que deben desarrollar a través del proceso educativo. Los niños son de escasos recursos económicos y algunos no usan libros porque no tienen cómo comprarlos y ahora nos han beneficiado con eso. Muchas gracias al Ministerio de Educación. Por su parte, los padres de familia de alumnos que estudian en colegios privados están positivos de contar con este tipo de ayuda y contribuir a la economía de sus hogares. Es bastante bueno lo que han hecho porque muchos niños de ahí, a pesar de que es privado, pero no hay dinero suficiente más con esto que con la pandemia. Ha sido bien difícil conseguir el dinero adecuado para ir viendo los libros. La entrega inició en el Complejo Educativo Walter Soundy como parte de la cooperación técnica entre el Ministerio de Educación y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, YICA. Con imágenes de Moisés Renderos para El Noticiero, Wendy Valladares. Gracias. 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 Gracias.